Hola, ¿cómo te he visto? ¿Cómo te he visto? Soy... Hola, soy hoy, como vencedor En el siguiente video te voy a enseñar Donde está el cuarto gimnasio En Pokémon Nacional de Arrubín Para llegar al cuarto gimnasio Obviamente tendrías que haber llegado antes Al Pueblo Lavacalda, así que en este video Si no has llegado aún al Pueblo Lavacalda Pues en este video te enseño a como llegar Porque hay que hacer varias cosas, pero bueno, os voy a enseñar Obviamente donde está Pueblo Lavacalda Porque Pueblo Lavacalda está el gimnasio Pero Pueblo Lavacalda está justo aquí Bueno, la verdad es que llegar a este gimnasio Es bastante fácil, así que bueno Quien tenga la duda de dónde está el gimnasio Pues obviamente está justo aquí, ¿vale? En la esquina a la izquierda por debajo De este mapa, vamos Y nada, obviamente pues, esto es todo, vamos Espero que te haya servido y recuerda Que en este video también te enseña a como pasártelo Si tienes algún problema Y bueno, también me puedes preguntar si te vas a hacer este gimnasio Pero nada, espero que te haya servido Y recuerda, suscribirte o dejar un me gusta Y nos vemos en el siguiente video ¡Hasta pronto!